¡Vale ya! ¡Ándote, va! ¡Abre, simple, simple! ¡Val, mal, mal! ¡Viste, no se elmozo! ¡Vale, vale! ¡Vale, dice! ¡Vale, le dí la bolsa, eh! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya, ya! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 Que entre, entre. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ese lo dice! El mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noick! A ver, no pillas, eh, no pillas, eh. Pañás, no pillas, no pillas. Ataque. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lleva más pols! ¡Panzas daño! ¡Rápido! ¡Más cerrado! ¡Manianiani! ¡Manianiani! ¡Ahí! 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 ¡Pipa a un poco! ¡Apunta muy fuerte! ¡Muy bien pols! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue pols! ¡Sigue! 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 ¡Apús! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡No lo sacas! ¡No lo sacas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!